Le damos la bienvenida en nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe a esta serie de dos webinars sobre petróleo y renovables en tiempos de COVID que iniciamos el día de hoy. Como estuvieron viendo, hoy tenemos el tema Las Disputas Internacionales por el Dominio de Mercados, la Oferta de Petróleo, Renovables y el Sistema Monetario. El expositor del día de hoy es Eduardo Neri. Algo de las cosas que vamos a estar tratando el día de hoy dice Hay movimientos que impulsan los sistemas socioeconómicos mundiales que no están visibles, pero que en un dado momento emergen y sorprenden a la mayoría. Mientras el mundo confronta la pandemia del coronavirus y se instala una recesión, algunos de estos movimientos intensificarán sus acciones, entre ellos lo que dicen al respecto al sistema monetario internacional en asociación con el de la oferta del petróleo y el oro, teniendo como contrapunto el control de emisiones y efecto invernadero y el crecimiento de las renovables en las matriz energética del planeta. El entendimiento y reconocimiento de lo que pasa y se busca constituir sobre estos dominios y quiénes son los actores toman esencial a las tomas de decisiones que asuman el rol de construir el destino de su empresa y país. De nuestro expositor del día de hoy, quien tendrá a cargo su tema, Eduardo Neri, debemos de decir que tiene vasta trayectoria en el sector. Es graduado en ciencias cinematográficas y posee diversos posgrados y especializaciones dentro de las que podemos mencionar ingeniería nuclear, ingeniería de sistemas, ingeniería de potencia, sistemas digitales, inteligencia artificial, técnicas computacionales, economía y finanza, gestión y administración, planeamiento de personas y comportamiento, sistema, confiabilidad, procesos de desarrollo sostenible, educación y tecnología. Es profesor en tiempo parcial en cursos, maestría y especialización en las escuelas de ingeniería y facultad de ciencias económicas de la Universidad Federal de Minas Gerarys, Escuela de Ingeniería MAUA en Sao Paulo, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Federal de Santa Catarina y en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, entre otras. Es socio propietario y CEO de Energy Choice Consultoría, quien tiene a su cargo las principales actividades y áreas de actuación empresarial, servicios públicos, desarrollo regional y productivo sustentable, desarrollo planeado de municipios y regiones o grupos de municipios, sectores y países, educación, ciencia y tecnología, capacitación de altos ejecutivos, realización de negocios, servicios de ingeniería y economía. Adicional a esto, podemos decir que tiene una participación activa en sociedades tales como la IEEE, CIGRED, CIGRED Capítulo Brasil, The New York Academy of Science de USA, en la Comisión de Integración Energética Regional 100, Abrahaman, entre otros. Cuenta con más de 300 trabajos y libros técnicos, científicos y gerenciales publicados. Sin más preámbulo, pues pasamos la palabra a nuestro expositor del día de hoy, Eduardo Nery, quien tiene a su cargo las disputas internacionales por el dominio de mercados, la oferta de petróleo renovables y el sistema monetario. Bienvenido, señor Nery, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Le estamos escuchando perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. En principio, agradezco al decasier por la invitación, por presentar este tema. Les he enviado a José Mario un video que se presentaba algo. Me ha invitado a partir de este video a preparar una presentación específica, porque es un asunto que está en el mundo invisible, que no está muy claro. Las personas no lo perciben de una manera muy clara. Entonces, coincidentemente, está pasando todo esto en coincidencia con la pandemia del COVID-19. Entonces, es algo que se queda más oscuro, porque estamos todos concentrados en un problema. Los grupos de poder están disputando otras áreas que no están en el centro, en el foco de nuestra atención en este momento. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos reconocer lo que se pasa para que podamos tomar posiciones de decisiones en las organizaciones donde actuamos. Esto es el objetivo que voy a les presentar y espero que corresponda a las expectativas de una manera general. Debo decir también que no es el único movimiento que está sepasando. Voy a mencionar un otro solamente como ejemplo. Durante los primeros 40 días de la pandemia, los mercados financieros internacionales, las bolsas de valores, han tenido una caída muy grande, una depreciación de las acciones de grandes empresas. Muchos investidores han vendido posiciones y lo que se ha pasado es que China, que tenía una reserva internacional fantástica de billones de dólares, ha comprado muchas de las participaciones, específicamente de participaciones de acciones en empresas que están en China. Porque ustedes saben que en China cualquier empresa extranjera que participa de negocios tiene la composición de capital de 50-50. Vale decir, 50% capital chino es 50% el capital del país de origen de la parte de la inversión. Entonces, China ha aprovechado la caída de las bolsas de valores para comprar posiciones de personas que son accionistas de inversiones en China. Eso le ha resultado un beneficio final de más de 2 billones de dólares en 40 días. Y además de esto, han obtenido el control accionario de muchas de las empresas, porque en 50-50 no hay control de ninguna de las partes. Pero cuando se, en este momento, China ha adquirido el control de muchas de las empresas a partir de la compra de acciones en un momento donde toda la atención estaba volvida para el problema de la pandemia. Eso es solamente para decir cómo las cosas se pasan. Eso es un otro asunto que quizá en otro momento podamos explicar con detalles. Pero es solamente para decir que hay muchas cosas que se pasan y que no son visibles y que están a acontecer en el mundo. Bien, a partir de esto, vamos a empezar con lo que nos interesa, que es nuestro asunto de hoy, que es la presentación que voy a compartir con ustedes. ¿Dónde está ella? Bueno, vamos a empezar con lo que nos interesa, que es nuestro asunto de hoy. Un momento porque ha entrado en el final. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Me disculpe por esto de equivoco, pero vamos a empezar. Entonces, señores, por favor, señoras, voy a les contar la historia del sistema monetario internacional de una manera muy simplificada. El primer sistema monetario del planeta ha surgido en el final del siglo XIX, 1870, que se ha llamado como el estándar oro o estándar oro libra, porque estaba indexado a libra esterdina inglesa, que también se ha llamado patrón oro. ¿Con qué sistema es esto? Este sistema es básicamente una operación donde todos los sistemas monetarios de cada uno de los países, vale decir, la moneda de cada uno de los países estaba referenciada al oro. Entonces, todos los países debían comprar oro y había un factor de relación entre el valor de la moneda del país y el oro, de tal manera que esto se mantenía constante durante toda la existencia del sistema. Entonces, para cada, por ejemplo, un colón debería valer, por ejemplo, 10 onzas de oro. Entonces, esto era una relación que debería mantener y Costa Rica debía comprar un montón, un monto de oro que garantizase su moneda. Y todos los países harían lo mismo, vale decir, todos tenían reservas de oro que garantizaban la moneda. Y esto tenía un aspecto muy interesante porque a partir de que todos estaban se referenciando a una condición de un valor de oro común a todos los países, Entonces, lo que se pasaba de una manera general es que independiente del nombre de la moneda, se trabajaba en cambio fijo. Entonces, todas las monedas valían el mismo entre, en un dado momento, entre todos los países del mundo. Era un sistema muy interesante porque uno de los principios de ese sistema es que se debería mantener un equilibrio internacional entre los países. Voy a explicar cómo esto se pasaba. Por ejemplo, si un país exportaba más que el otro y el otro compraba más que el otro, Entonces, un país era deficitario en su balance de pagos y el otro era superhabitario. Lo que se pasaba era que el país que era deficitario debería vender un monto de oro correspondiente a su déficit. De tal manera que se compensaba, se hace el desequilibrio. El otro país que era superhabitario debería comprar un montante de oro correspondiente al superhabit que tenía. De tal manera que los precios de los productos en cada uno de los países o bajaban o subían. De tal manera que todo el sistema internacional mantendría un equilibrio permanente y una competitividad equivalente entre los países. Independiente de cuáles serían los costos o los precios, pero se mantenía un equilibrio permanente. Este sistema que es muy interesante, que ha permanecido hasta el final, ha quedado hasta el final de 1914, al final del inicio de la Primera Guerra Mundial. Después, al término de la guerra, ha habido muchas discusiones sobre si el sistema debía o no continuar. Y al final se ha decidido, no ha habido una decisión final. Entonces, el mundo se quedó por una otra vez sin un sistema de referencia monetario internacional. La situación era absolutamente caótica. Los países podrían hacer emisiones sin la garantía de oro. Vale decir, no había garantía de que la moneda representase un valor efectivamente capaz de honrarla. Bien, entonces, esta situación se ha quedado hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que se ha pasado es que en 1944, como usted puede mirar, ha habido una reunión en Bretton Woods. Bretton Woods es un resort de una pequeña ciudad de New Hampshire, que se llama Carroll, en Estados Unidos, donde el sistema ha cambiado para un otro patrón, que es el estándar dólar-oro. Lo que se ha pasado básicamente es que, como la guerra se ha pasado en el territorio de Europa, todos los países de Europa estaban destruidos. Los sistemas físicos estaban destruidos. Entonces, el país que ha participado en la guerra, que estaba fuera del territorio de destrucción, era Estados Unidos. Su moneda ha valorizado muchísimo. Entonces, la decisión ha sido que Estados Unidos ha asumido el sistema de referencia de moneda internacional y ha garantizado que, a partir de aquel momento, él lo aseguraría a todo el mundo que cada, que para cada osa de oro, cada osa de oro valería, valdría 35 dólares. Esto se quedaría constante a partir del momento del acuerdo, que ha sido en 1944. Entonces, todos los países tenían como referencia que una osa de oro, que corresponde a cerca de 32 gramas, valdría algo como 35 dólares. Bien, entonces, lo que se ha pasado es que este sistema ha mantenido a partir de 1944 hasta 1971. En cuanto el presidente Richard Nixon de Estados Unidos ha decidido no vamos a continuar más a mantener la garantía internacional. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es algo distinto. Cada uno, el precio del oro está variando, el precio del dólar está variando. Entonces, vamos a dejar de garantizar el sistema internacional. Esto es lo que se ha pasado. Y a partir de esto, lo que usted puede creer es que Estados Unidos va a garantir el valor del dólar a partir de una relación de confianza internacional en la economía americana. Esto es lo que el presidente ha dicho al mundo. Y ha rompido el acuerdo internacional. Y a partir de ese momento, la moneda americana se quedó como una moneda fiduciaria, una moneda que era garantizada por el tesoro de Estados Unidos, pero no más sin el respaldo del oro. Entonces, no había más una garantía física. La garantía era solamente de la credibilidad en la economía americana. Bien, lo que se ha pasado es que después vamos a mirar que en un dado momento eso ha sido vinculado al precio de petróleo, que es la economía de petrodólares que vamos a explicar enseguida. Pero en este momento no había más garantía física de las monedas internacionales, todas referenciadas al dólar, pero en relación a una credibilidad de la economía americana. Nada más do que esto. Bien, lo que se ha pasado, la situación a partir de 1971 hasta el día de hoy, es que nosotros no tenemos un sistema monetario internacional. Lo que se pasa es que estamos operando con cambio flotante en todos los países del mundo. No hay respaldos físicos, no hay garantía de cualquier naturaleza y hay una cierta indexación que cada país hace en términos de la emisión, del monto de emisión de monedas de cada país, en relación a los productos nacionales brutos, con muchísimos desequilibrios, porque los precios que se pagan a la mano de obra son distintos entre los países, los costos de producción son distintos, los factores de producción costan distintos. Entonces hay muchas diferencias y además hay diferencias de cambios que hacen con que las economías nacionales se comporten de una manera completamente en desequilibrio. Lo que hacen las grandes diferencias es que a cada momento están aumentando en todo el mundo por causa de la diferencia cambiada entre los países. Entonces, solamente para que usted pueda tener una idea de lo que se ha pasado a partir de 1971, cuando Estados Unidos ha decidido unilateralmente rompir el acuerdo de Brenton Woods, es que el dólar, por ejemplo, ha perdido cerca del 90% de su valor. El oro, el euro, por ejemplo, actualmente vale algo como un terzo del valor de 2000 cuando ha sido implementado en Europa. Y no hay oro suficiente en el mundo hoy, en función del tamaño de la economía internacional, para garantizar la economía de las monedas de todos los países del mundo. Entonces hay que, estamos en una situación donde no hay más una referencia internacional, un sistema de estándar monetario internacional. Pero la situación es más grave, voy a demostrar enseguida. Mire, por ejemplo, la situación de las reservas de oro que existen actualmente, en la actualidad en el mundo. Estados Unidos tiene una cantidad espectacular, la más grande cantidad de oro del mundo, algo como 8000 toneladas de oro de reserva. Acá en la izquierda, usted puede mirar dónde están almacenadas, son tres ubicaciones donde se almacena el oro americano, y cuál es el valor de este oro actualmente. Algo como 9 billones, mil millones de dólares. Si sumamos todo acá, 9, 10, 10 o 11, mil millones de dólares, o millones de dólares. Bajo Estados Unidos, sigue Alemania, el Fondo Monetario Internacional, Italia, Francia, distintos países. Hay países donde no hay reservas de oro. Entonces esa es la situación y todo ese sistema de base de oro ha quedado prácticamente sin muchos cambios hasta después de 1971, cuando el sistema ha dejado de existir en términos del acuerdo internacional. Bien, lo que se ha pasado es que es recientemente, a partir de particularmente en ese siglo XXI, lo que se ha pasado es que Rusia y China empezaron a comprar oro, a aumentar el almacenamiento de su reserva de oro, porque estaba muy desequilibrada en relación a los países, vamos a decir, occidentales. La otra situación importante es que el precio del oro ha variado muchísimo porque las reservas, la explotación de oro en el mundo ha reducido, no hay más una oferta tan grande de oro como en el pasado, por lo tanto el precio y el costo de producción ha aumentado y por lo tanto ha habido una variación en el precio final del oro. El otro es que la mayoría de los países no detiene oro como referencia, continúan a practicar algo como una cierta referencia a su producto interno bruto, a lo que es el tamaño de cada una de sus economías, lo que está haciendo con que el desequilibrio entre los países del mundo crezca a cada momento, a cada año y esto se acentúe a lo largo del tiempo. Y hay volúmenes de oro que están, porque son hoy propiedades de investidores privados. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos cerca del 30% del oro no pertenece al Estado, pertenecen a investidores privados o a empresas privadas. Esto también está pasando en distintas partes del mundo porque hay muchas instituciones privadas que creen que la garantía del oro es más importante que las otras garantías que se puedan asumir en carácter permanente. Bien, adelante. Bien, ahora miren lo que se ha pasado. A partir del momento que Estados Unidos ha decidido no más hacer mantener la relación entre el dólar y el oro, lo que se ha pasado es que Estados Unidos ha hecho emisiones masivas de dólar. Usted puede mirar, acá está, cuál es la deuda pública y la deuda gubernamental de Estados Unidos. Miren el valor, 22 trillones de dólares, 22 trillones de dólares. Vale decir, estos corresponden a valores monetarios de emisiones de dólares que han sido hechas y que representaron transacciones comerciales internacionales de Estados Unidos y que no detienen cualquier tipo de garantía. ¿Cómo van a pagar esto? El tamaño de la economía no es suficiente. Mire, usted puede mirar en la parte de reservas de oro, el total, el monto total de oro que Estados Unidos tiene en este momento para garantizar su moneda es de algo como 11 millones de dólares, 11 millones de dólares, 11 millones de dólares, cuánto contra una deuda de 22 trillones de dólares. Es increíble. Esto es la situación. Si los directores americanos cobran la deuda en un dado momento, Estados Unidos no va a tener recurso para pagar. No hay una economía americana capaz de pagar esa deuda. ¿Cómo esa deuda se sostiene? A partir de la credibilidad o del poder militar del país. Esta es la realidad. Mire, las expectativas a partir del COVID, ¿cuáles son las expectativas de proyección del precio del oro? Acá está, hemos tomado la fecha actual en las proyecciones y hay proyecciones que el oro pueda cambiar el precio hasta 30 veces, muchas veces. Vale decir, absolutamente, ¿cómo esto va a refletir en términos de una correspondencia entre la economía real y el monto de oro que vamos a tener para garantizar la economía real? Es absolutamente, no hay compatibilidad entre este actual en el sistema patrón oro. Bien, para que usted pueda mirar, estos son los depósitos de oro. Acá está el depósito de Rusia y el depósito americano. Y un punto muy importante que usted pueda observar en esto es que a veces los presidentes, la reina de Inglaterra está a visitar Fox Knox en Estados Unidos, porque como es un sistema de credibilidad, la credibilidad es dada por las personalidades, las autoridades que están a participar o que van a visitar, porque usted puede mirar a la izquierda abajo, en el primer cuadrante, donde está la parte de que las, una afirmación que las barras de oro de Fox Knox son falsas. Entonces esto es algo que se pueda decir, no, esto no es oro, estos son metales picados. Entonces esto es un problema donde todo el sistema monetario internacional hasta el momento no detiene una información que va a sostener la posición de las monedas de los países en relación a una economía que efectivamente garantiza el valor de cada una de ellas. Bien, esto es un detalle. Ahora vamos a mirar a la conexión del sistema monetario con el petróleo. Acá está la información, ustedes todos conocen que desde 1965, 1960 ha sido creada la OPEC, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, es una organización permanente intergubernamental, que está, que ha sido creada en Bagdad en 1960 por Saddam Hussein, en aquella época el presidente, y que en ese momento está, tiene su sede en Viena, en Austria. En la actualidad es composta de 11 países, y que detiene algo como cerca del 40% de la producción mundial de petróleo. Acá está, usted puede mirar acá, es un cartel, es una asociación en el sistema cartelizado, hay países menores que entran y salen de la organización a lo largo de su existencia, y de todas maneras acá está una información general sobre la OPEC, porque vamos a tratar de esto enseguida. Bien, entonces acá, acá ustedes, miren, la situación, les voy a presentar lo que es, que llamamos la guerra del petróleo del siglo XXI, que son vaciados en las posiciones de petróleo. Bien, una información importante es que usted pueda mirar a la izquierda arriba, la OPEC, cuál es el total de la producción de petróleo de OPEC, y de los países que no son de OPEC. Entonces, hay toda una disposición en el mundo, y entre los más grandes productores de petróleo del mundo, hay países que pertenecen a OPEC y a otros que no pertenecen. Usted puede mirar, y el país que más produce petróleo en el mundo, petróleo está incluso también la lucha, que es el shale gas, en el caso de Estados Unidos, pero está incluso esto, Estados Unidos es el más grande productor, Rusia es el segundo más grande, Arabia Saudita, y lo que está en rojo, o es en carmín, son los países de OPEC, y lo que está en gris son los países que no son de OPEC. Entonces, puede mirar que hay una división entre países que pertenecen al cartel, que son países que solamente viven de petróleo, y los otros países que tienen una economía diversificada, están en otro grupo que produce tanto o más que la OPEC de una manera general. Bien, esto es el cuadro de la oferta de petróleo mundial, las participaciones están acá, las informaciones no son muy actualizadas continuamente, pero de todas maneras se dispone de todas las informaciones a nivel de mercado. Lo que se pasa, y el caso del gas también es natural, el gas natural, la distribución no es la misma del petróleo, hay países que producen mucho gas natural y que no producen petróleo, voy a dar un ejemplo, Egipto no produce petróleo, solo tiene gas, entonces es una condición muy especial, pero hay otros países que producen petróleo y gas simultáneamente. Y el otro punto importante es el caso de la Rusia, acá les he colocado en el primer cuadrante una foto de la mapa de los gas dutos de Rusia en dirección a Europa, prácticamente a Europa, hoy está totalmente, el suministro de Ejército de Europa es de gas de Rusia, entonces la interdependencia económica de Europa y Rusia es casi total, entonces eso es muy importante, y voy a decir enseguida, es importante, y lo que se pasa es que ahora es el punto crítico de la conexión entre el sistema monetario y petróleo. En 1971, con la interrupción del estándar oro, dólar, por Estados Unidos, Estados Unidos ha hecho un acuerdo, un pacto con Arabia Saudita, y cuál es el pacto, nosotros vamos a garantizar la seguridad nacional de Arabia Saudita, y en compensación OPEC solamente va a vender petróleo en dólar, esto es lo que se ha llamado petrodólar, vale decir, la referencia del dólar que estaba referenciado a oro, ha pasado a ser referenciado en petróleo, porque solamente se podría negociar petróleo a través de OPEC, por medio de la utilización de dólar. Usted puede mirar la importancia de esta decisión, porque a partir de esto, todos los países tenían que comprar dólar para mantener su suministro de energía de combustibles fósiles en el mundo, no solamente de OPEC, pero también los otros productores que están fuera de OPEC, entonces dólar pasó a ser una referencia de petróleo que referenciaba la moneda americana, y por lo tanto, como era la moneda general, esto ha hecho con que la economía de Estados Unidos se desarrollase de una manera extraordinaria, porque si usted tiene que comprar dólar, usted tiene que ofrecer un vínculo comercial con la producción americana, esto es una relación bioníblica. Entonces, esto es lo que se ha pasado, y Estados Unidos, a partir de 1971, ha pasado a utilizar el petróleo como el lastre del dólar, el respaldo del dólar. Bien, esto a partir del 71. A un dado momento, India y Rusia se insurgieron. Contra esto, Erdogan ha hecho una ruptura. No vamos a mantener este acuerdo, porque no hemos firmado acuerdo ningún, y entonces vamos a negociar petróleo en otras monedas distintas del dólar. Y enseguida, otros países lo hicieron el mismo, porque el caso, por ejemplo, de Irán, en Venezuela, que están sobre bloqueo americano, no pueden hacer transacciones en dólar. Entonces, ¿cómo puede hacer para vender su, comercializar su petróleo, su gas? Están haciendo, aceptando otros tipos de monedas fuertes, reconocidas, para pagar su producto, porque necesitan exportar para sobrevivir. Entonces, y uno de los países que ha hecho, y es importante reconocer que esto no es una decisión solamente económica, es una decisión política, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que se hace pasando en términos de los conflictos internacionales, no son más conflictos militares de gran deporte, son conflictos económicos financieros. Entonces, Rusia tiene una disputa que voy a explicar enseguida con Estados Unidos, desde el punto de vista de la economía, del poder político, del poder militar. El mismo se pasa con China. ¿Qué China está haciendo hoy? China está haciendo contratos de compra de petróleo, porque importa mucho petróleo, garantizados con la opción de conversión en oro. Eso es porque China está comprando oro en el mercado internacional para garantizar los contratos de petróleo, caso los vendedores decidan por hacer la conversión del contrato en oro, hacer la liquidación anticipada de las retas. Productores menores también de petróleo, que son países de África, países de Latinoamérica, estos países también están a negociar en dólar. Entonces, no solamente en dólar, pero cualquier moneda que tenga un reconocimiento internacional. Entonces, lo que se está pasando en el mundo es que poco a poco el petróleo está dejando de ser el petrodólar. Vale decir, Estados Unidos está perdiendo la referencia y el lastre del dólar. Y usted mira, no se recuerda, ¿cuál es el monto de la deuda americana? 22 trillones de dólares. Entonces, la situación americana está se tornando, de la economía americana, se está se tornando cada vez más delicada, más frágil. Esta es una situación que les gustaría mencionar específicamente. Yo estoy, particularmente, desde el final de los años 80, hasta hoy yo tengo un archivo de acompañamiento de la evolución del petróleo en Rusia, que era originalmente Unión Soviética. y particularmente después de la toma del poder del presidente Putin, se ha organizado todo el sistema de producción de petróleo en Rusia. En Rusia actualmente es la mayor superpotencia energética del mundo, del mundo, disparada. Entonces, las tres más grandes empresas de petróleo del mundo y son Rosneft, Grasprone y Luhayu, son empresas gigantescas de Rusia. Para que usted tenga una idea, Rosneft tiene tres millones de trabajadores, de empleados, tres millones de empleados. Ninguna empresa del mundo tiene el tamaño de Rosneft. Entonces, son empresas gigantescas. Y los ingresos de petróleo originarios del comercio de energía fósil en Rusia representan hoy 60% del PIB ruso. Entonces, vamos a introducir el problema de las renovables, el problema de la COP21, el problema del control ambiental. Acá tiene una declaración de uno de los mayores expertos en petróleo del mundo, que es inglés, Mr. Goldman, que ha dicho que el reconocimiento de Rusia como una superpotencia energética tendrá impactos a largo paso en los Estados Unidos y en la diplomacia mundial, sino por otra razón, por el simple hecho que nuestros aliados europeos comenzarán a pensar dos veces antes de decir no a la Rusia. Bien, este es un punto importante. En contrapartida, hay un punto importantísimo. En 2002, Estados Unidos estaba importando 60% de la energía consumida en el país. Las heredas de petróleo han bajado en Texas, particularmente los gasdutos estaban a vacío. Entonces, no había descubiertas nuevas en Colombia de México. Entonces, las cosas estaban muy, muy, muy difíciles para Estados Unidos. A partir de eso, el gobierno central ha decidido hacer inversiones masivas en la utilización del gas de luchita, que es el gas, el shale gas, y en tiempo récord, porque entre 2002, 2008, toda la tecnología y la explotación del gas de luchita se han desarrollado y se empezó la parte de explotación, propiamente dicha, sin licencias ambientales y nada. Ahora están haciendo estudios ambientales, pero la producción está en curso en alta productividad. Bien, a partir de 2012, sorprendentemente, Estados Unidos ha resgatado su posición del líder mundial en la parte de producción de petróleo, a partir de la introducción del gas de luchita. El gobierno ha tomado una decisión estratégica que el gas de luchita no paga tributo, no es tributado. Entonces, se tributa el producto final acabado, pero no la producción del gas, lo que hace con que el precio del gas actualmente, 2,8 dólares por millón de BTU, es muchísimo barato, es algo increíble. No representa el costo efectivo, representa un subsidio directo del gobierno a la producción de un energético que es esencial al desarrollo de la actividad económica, industrial y comercial americana. Entonces, esto es lo que está pasando. Y actualmente el país ha recuperado el liderazgo, pero, vamos a mirar, las reservas no son muy importantes. Un break, una interrupción, para que usted comprenda la situación del mundo desde el punto de vista político. Acá a la izquierda, por favor, miren, nosotros tenemos tres momentos de la vida del planeta, 1800, 1975 y 2015. Miren, por favor, abajo, acá en azul, está la línea de pobreza. Usted puede mirar lo que se ha pasado entre 1800 y 1800. El mundo era un mundo donde el 90% de la población estaba abajo de la línea de pobreza. 90% en 1800. Ahora, miren lo que se ha pasado en 175 años. Nosotros vemos, el mundo hace de las economías de los países de Europa, de Latinoamérica, algunos países de, algunas proporciones de países de África y de Asia, han se desplazado para arriba de la línea de pobreza y se ha quedado abajo de la línea de pobreza China, que está en rojo. Usted puede mirar, gigante, la población de China, un billón de personas. Y acá, tenemos la situación de 2015. Usted puede mirar lo que se ha pasado, que entre 1975, 2015, en 30 años, China ha hecho la inclusión socioeconómica de un billón de personas en su economía. Un billón de personas en 30 años. Esto es la emergencia y además la clase media en China ha cambiado de 5 para 35%, mientras la clase media, por ejemplo, de Latinoamérica, ha quedado de 50 para 28%. Entonces, en nuestro caso, la clase media ha bajado y en China ha subido algo, ha crecido algo como de 5 a 30, 35%, 30%. Es increíble lo que se ha pasado. Y acá, en la situación de 2015, que ustedes están a mirar, nosotros tenemos una pequeña parcela de China, una gran parcela de África, una pequeña parcela de Latinoamérica, que están abajo de la línea de pobreza. Esto es la situación entonces que estamos a marchar por una situación donde la mayoría de la población mundial está siendo incluida en el sistema socioeconómico, por lo tanto, esto es que está atribuyendo el poder económico a los países. y la diferencia es que si un país tiene un millón de 500 mil millones de personas que están incluidas en el sistema socioeconómico y otro tiene 200, 300 millones de personas incluidas en el sistema económico, las diferencias es un para cinco. Entonces, es muy grande el poder de apalancaje de la economía entre el conocimiento de todo lo que se produce que se defiere en el sistema socioeconómico. Acá estoy mencionando que en Latinoamérica un promedio del 5 a 8% de la población se queda hoy abajo de la línea de pobreza. Entonces, hay una evolución muy general después puedo explicar esto con más detalle. Entonces, vamos a la guerra de petróleo. La guerra de petróleo es básicamente el siguiente. El 12 de 2019 de diciembre del año pasado OPEC ha decidido OPEC más. OPEC más es el cartel liderado por Saudi Arabia y más Rusia y los otros productores. Algunos otros productores pero incluyendo Rusia ha decidido reducir la producción para 2020 de 500 millones de barril día. Esto es la decisión que se ha mantenido hasta marzo de este año. Cuando ha llegado en febrero de este año el gobierno americano ha hecho sanciones muy duras a la empresa rusa Rosner que es la mayor empresa de energía del mundo. Bien, entonces International Energy Agents ha informado que había una posibilidad muy grande de una caída o una recesión y una contracción de la demanda y contracción de la demanda y contracción de consumo mundial y por lo tanto cuando en el día 6 de marzo de este año ha habido una decisión entre Rusia y sus aliados y la OPEC y esta decisión ha resultado en una caída en los precios del petróleo internacional de 65% llegando a menos de 20 dólares por barril que serían los precios mínimos de producción. Para que usted tenga una idea el precio que Estados Unidos el costo de producción del Shell Gas en Estados Unidos son 40 dólares por barril entonces el petróleo ha caído a menos de 20 dólares por barril eso representaba la bancarrota de todas las empresas de petróleo americanas en este intervalo entre 6 de marzo hasta 9 de abril en Estados Unidos más de 100 empresas han entrado en bancarrota empresas de petróleo una de las más grandes empresas de petróleo americanas Wittin Wittin Petróleo Internacional ha declarado bancarrota en 11 días 11 días porque no tenía cómo mantener su posición de mercado entonces esta situación ha creado una situación de pánico internacional de una crisis sin precedentes en la historia del petróleo y decenas de casos de falencia incluso ha habido casos por ejemplo no solamente de falencia de bancarrotas en la industria de petróleo pero también ha habido países que han hecho devaluación de su moneda el caso de Noruega de países productores de petróleo Nigeria Noruega que no no tenían cómo mantener el valor de la moneda que está indexado a petróleo porque el petróleo ha despecado el valor ha caído en valores increíbles usted ahora se puede mirar cuál es el impacto de la caída del petróleo porque si estamos a trabajar en un sistema monetario de petrodólares donde el dólar está referenciado a petróleo si el petróleo tiene una queda una caída del 65% esto representa que la moneda tiene que tener una caída correspondiente lo comprende la realidad de la situación entonces esto es lo que ha llevado los países productores la OPEC más que es el cartel de los productores de OPEC más Rusia y sus aliados a hacer un acuerdo que ha sido firmado el 9 de abril de este año y cuya validad es hasta abril de 2022 donde ha decidido lo que está una reducción dramática el acuerdo está acá de hecho un sumario del acuerdo usted puede mirar después del acuerdo lo que ha decidido han bajado la producción y coincidentemente con esta situación ha estado a vivir el pico o la evolución para la situación máxima del COVID que ha reducido el consumo de todos los países del mundo porque toda la cuarentena se ha propagado para contener la pandemia entonces esto es lo que se ha pasado con un impresionante movimiento que no tenía nada a ver con el COVID pero que a partir de la existencia del COVID y de la guerra entre Estados Unidos y Rusia y China y Saudi Arabia con Gopeck entonces todo ese que es un una guerra económica de dominación de combustibles de la oferta de suministros de combustibles esto ha provocado toda toda esa situación y para que usted pueda mirar las expectativas para este año desde el 2020 es que el consumo mundial que es de 92,82 millones de barriles por día va a caer va a sofrer una caída de 6,85 millones de barriles por día en relación a 2019 que es el año pasado las expectativas esa es la expectativa de OPEC y tiene también la expectativa de la Internacional y de Gators que son un poco más severas de todas maneras va a haber una reducción dramática de la producción y hay muchos países que dependen voy a les mostrar enseguida esencialmente la exportación de petróleo para su sobrevivencia entonces lo que va a hacer pasar con ese país voy a mostrar este es el acuerdo que básicamente establece la reducción para ajustar el consumo y para ajustar el precio y los precios han bajado el precio de ayer era 35,33 dólares por barril que es muy bajo muy bajo voy a les mostrar los valores acá está la evolución de precios de petróleo usted puede mirar en rojo tiene la parte de la curva de comportamiento de picos hay un pico en 1979 el segundo choque de petróleo y el otro en 2008 con la crisis económica internacional y ahora usted puede mirar que acá tenemos el valor de 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 enero de enero de 2020 pero el valor ha llegado a algo como de 18 dólares el petróleo crudo y el petróleo refitado a 20 dólares el barril entonces esto hay dos problemas primero hay muchas productores que no consiguen producir a este a ese precio el costo de producción es mucho más alto que el precio y el otro punto es que hay que los países dependen del petróleo para su sobrevivencia cómo hacer esto entonces esto es la situación esta es la situación que es gravísima el precio a 148 98 y que en un dado momento estamos ahora con un pico mínimo de 29 de 13 13 dólares y cómo vamos cómo vamos a la la pregunta que se hace que hay como sobrevivir productores menores o nuevos cuyos costos son más altos que 30 o 35 dólares el barril por ejemplo en Latinoamérica la producción el promedio de costo de producción son 35 dólares por barril cómo va a sobrevivir si el precio de venta está a 30 o 35 dólares no hay como sobrevivir el otro punto acá está el promedio de los precios para que usted tenga una referencia internacional en 2020 usted puede el año se resta en una expectativa de 26 24 dólares usted puede mirar y los precios de los otros años para que puedan mirar lo cual es la expectativa en la situación y esto es sin COVID si el COVID se persiste por un tiempo más largo eso va a representar una caída más severa en los precios para ajustar a la producción y acá está la situación más grave de la caída más acentuada que ha sido en el mes de abril del año los precios han despecado no se sostiene en una situación muy grave y esto ha producido una devaluación también de las empresas de petróleo en todo el mundo y esa es una foto impresionante lo que están a mirar acá son los buques los buques que normalmente son llamados de tanqueros son buques tanques que son utilizados para hacer el transporte de petróleo en el mundo esos buques que están a mirar acá esa es una foto que ha sido sacada por el satélite en abril de ese año esos buques están todos llenos de petróleo porque como no había consumo los productores tuvieron que hacer toda la parte de almacenamiento de petróleo en los buques tanqueros y que estaban todos parados parados en los océanos los océanos porque no tenían donde poner petróleo porque el petróleo todos los países tenían sus reservas completas entonces no había donde hacer almacenamiento de nuevo petróleo no obstante el precio está el más bajo de la historia esta es la situación que es una situación gravísima y estos buques continúan muchos de ellos parados porque no tiene para donde ir porque no tiene donde hacer la descarga de petróleo no hay donde armar almacenar porque no hay consumo esa es una situación paradoja paradoja porque nunca se ha tenido se ha confrontado con precios tan bajos pero no hay necesidad de consumo porque no se está consumiendo no hay no hay movimientos el transporte no está funcionando la economía está semi paralizada es una situación muy 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 constrajedora el otro punto ahora ahora vamos a hacer la conexión con las renovables nosotros mira arriba está el problema ya se anticipaba para 2020 una recesión entonces el precio del petróleo debía bajar porque sin con el precio de petróleo alto no había posibilidad de que la economía continuase a mantener el nivel que se deseaba de pleno empleo entonces esto era lo que se anticipaba antes del COVID después del COVID la situación se ha agravado muchísimo a la izquierda abajo en el primer cuadrante usted puede mirar cuál es la situación gravísima que estamos a vivir acá tenemos dos dos columnas la primera columna es de dos grados dos centígrados de elevación de la temperatura en el planeta la segunda es de 1,5 grados centígrados y acá está cuánto de petróleo necesitamos para mantener esa elevación y a la derecha cuánto de petróleo disponemos hoy para reproducción y lo que usted puede mirar es lo que vamos a hacer con los petróleos que están acá en los colores rojas o calientes en la parte de arriba ¿qué vamos a hacer con ese petróleo? estos son activos que existen que tienen capacidad de producir de generar la producción de petróleo que son lo que llamamos activos varados o encallados porque no paran para que nosotros leguemos a 1,5 lo que necesitamos es simplemente lo que está representado acá en los niveles del medio y a la izquierda usted tiene la elevación de 2 grados centígrados y lo que vamos a hacer con ese todo ese petróleo que es capable de ser producido es que no tiene mercado o para que nosotros podamos obtener los resultados blancos del control de las emisiones y del control de la temperatura del planeta y acá está el otro punto que es tremendamente cuestionable a la derecha abajo usted puede mirar en la curva verde usted puede mirar las inversiones de las empresas gigantes de petróleo en renovables en renovables las empresas de petróleo saben que van a tener que reducir o a disminuir mucho la producción de petróleo entonces están haciendo inversiones masivas en renovables como alternativa para su permanencia para su existencia acá está y a cada momento están haciendo inversiones más altas en renovables eso es lo que está pasando en ese momento lo que acá está en 2009 2020 las inversiones crecieron más todavía entonces eso es muy importante para que nosotros tengamos esto en cuenta el otro punto importante es entonces eso es el cuadro que nosotros debemos tomar la decisión el gas natural por favor a la derecha primero el gas natural está a bajar el precio a cada vez más entonces si el precio del petróleo baja si el precio del gas natural baja cuál es la competitividad a la renovable mismo que los precios de la fotovoltaica de la eólica de la biobasa han bajado mucho entonces será que el precio de la renovable hoy es competitivo con el precio de los combustibles fósiles con los precios actuales esto es la cuestión que estamos a presentar y entonces cuál es la situación acá volvemos entonces a la izquierda hay una una condición entre una disputa entre renovables y gas natural con la caída de los precios de petróleo y del gas natural lo que se plantea es si se mantiene la competitividad de las renovables considerando cumplir el compromiso de la COP21 de buscar una elevación de máxima de 1,5 grados centígrados recuérdense que eso tanto puede ser alcanzado por la oferta cuanto por la demanda del caso por ejemplo de la introducción de la movilidad eléctrica bueno escolio es que la utilización comercial del hidrógeno está creciendo en paralelo a cada día bien como los mecanismos de captura del carbono la semana pasada Alstom ha lanzado al mercado y ha firmado distintos contratos en Europa de un tren que es movido a hidrógeno con una autonomía de mil kilómetros que es perfecto mil kilómetros es mucho más que necesitamos en la mayoría de los casos y para referenciar los precios de la energía eléctrica nosotros estamos a les presentar acá cuáles el resultado de los precios de la última subasta de Brasil del 8 de octubre del año pasado en dólares por megawatt de la fotovoltaica eólica gas natural de la hidráulica y de las pequeñas centrales hidroeléctricas entonces esto es para que podamos hacer una comparación con los precios de gas natural y de petróleo y las contestaciones claves son por lo tanto es posible administrar los activos no utilizables de las reservas existentes de petróleo en caso positivo en qué ritmo usted mira el punto clave es el ritmo cómo van a reducir el consumo de petróleo elevar las renovables sin que haga una bancarrota generalizada en el mundo para que usted tenga una idea más precisa de esto miren antes de eso voy a presentar el caso del control de las emisiones a partir de la movilidad eléctrica acá están los precios ya considerando la baja de combustibles los precios de si consideran las bajas de combustibles entre la movilidad a partir de combustibles fósiles que está en la curva de arriba en rojo en distintos países del mundo y abajo está la movilidad a partir de la energía eléctrica los vehículos son los mismos con los rendimientos iguales y usted puede mirar que no es competitivo el precio de la energía eléctrica para el transporte es mucho más barato yo no he hecho la simulación con los nuevos precios de petróleo pero un primero cálculo hermano que ha hecho continúa siendo más competitivo no tanto la diferencia la imagen no va a ser tan grande pero de toda manera va a ser positiva a favor de la energía eléctrica como combustible o como energético para el transporte y a la derecha a la derecha tiene una otra curva que es una curva de futuro después puede les presentar cuál es cuál es la perspectiva de las tecnologías de la ruptura y acá está la tecnología de los vehículos eléctricos y todos los sistemas en que se considera el transporte como un servicio no más como una propiedad individual y usted puede mirar que en 2030 lo que se está sepasando es que cuántos millones de personas van a optar por el transporte como una unidad de servicio y no más como propiedades individuales que inmovilizan capital de cada uno de nosotros y acá está la curva de previsión que ha sido hecha por los expertos mundiales que están a trabajar en esto que va a decir que no va a tener más no vamos a tener más competitividad entre vehículos a combustibles fósiles y vehículos eléctricos vale decir la movilidad eléctrica es inevitable deben alcanzar algo como 50% en 2035 y además hay que considerar que la química verde está avanzando de un modo muy continuo porque una de las posibilidades que se utilizara el combustible fósil sería mantener el proceso de la petroquímica pero la química verde hoy se está fabricando plástico a partir de productos derivados de cañones de azúcar y de azúcar que es muy competitivo con los derivados de petróleo entonces esto es un escenario de lo que está se pasando y la situación que es la crítica eso es lo que estoy a demostrar ahora acá está cuál es la dependencia de exportación de petróleo de los países del mundo ese es un destrato de países para que si usted entienda tenga una idea hay países por ejemplo irá que tiene 99,8% de su producto interno bruto de corriente o derivado de petróleo que como puede parar de producir mira que Libia Venezuela Algeria todo para ser visitado de países muchos otros voy a dejar el caso de un país que está con nosotros que es Ecuador 43,1 ha habido una reducción a 10% en las exportaciones de Ecuador en los primeros cuatro meses como Ecuador va a sobrevivir con esto con 10% del total del 43% está perdida a una pérdida de más 40% del producto interno bruto como va a sobrevivir con esto cuál es el ritmo que como nosotros como el sistema internacional económico puede encontrar una fórmula de equilibrio que reemplace todo este que esa riqueza que es generada por el combustible pose por el petróleo por renovables o por energía limpia que no van a provocar ni emisiones ni efecto invernadero ¿lo comprenden? esta es la discusión y acá para que nosotros podamos tener una comprensión acá están las reservas de petróleo que son esas son reservas probadas y utilizables porque hay muchas reservas que no son probadas y hay otras que son probadas pero no son utilizables por causa de la parte de ocupación territorial o una serie de razones entonces esto es la situación y miren la situación total de acá está por renteado por clasificado por posiciones mayores por las menores y ha parado en el 2000 2000 2000 millones de barris ha parado en esto pero de todas maneras el mundo dispone de algo como un billón de 1,8 billones mil millones de barris de petróleo para ser utilizado lo que vamos a hacer con esto ¿cómo esto puede ser como podremos desarrollar una economía que esto se incluya que pueda ser compartido de una manera sostenible bien consideraciones finales que me gustaría hacer me disculpen por la corrida pero el asunto es importante y el vasto sobre el sistema internacional usted puede mirar que el sistema existente está completamente sin sustentación no hay sostenibilidad y hay que hacer el sistema pero estamos en una guerra de poder entre distintos países particularmente el trío China Rusia Estados Unidos y esto es una situación muy conflictuosa y no creo que hay un ambiente propicio para que nosotros podamos tener una evolución favorable a una constitución de un sistema monetario internacional que se impone que urge venga a ser tomada en este momento y principalmente después de los impactos del COVID en los sistemas de producción económica mundial sobre el mercado de petróleo y su expansión es una una inauguración gigante no tenemos no tenemos una solución de cómo hacer la reducción de la producción los países están intentando de hacer redireccionamiento de inversiones para las renovables y sabemos que en el futuro esto va a suceder pero efectivamente no hay cómo no hay cómo establecer el secreto cuál es el ritmo que nosotros podemos del punto de vista efectivo de una forma de sostenibilidad a adoptar que de una cierta manera comprenda todos los factores y variables que están involucradas en el proceso sobre el mercado de renovables creo que un momento por favor el mercado de petróleo nosotros vamos a nos confrontar con una situación muy particular la guerra entre Estados Unidos y Rusia y China China tiene un interés de comprar petróleo en larga escala marajos y Estados Unidos y Rusia tienen una gestión de dominación de poder por energía entonces lo que me parece es que Estados Unidos va a tener por sus reservas que no son tan grandes ustedes pueden mirar acá reservas de Estados Unidos acá donde están Estados Unidos está en la décima primera posición con 35 mil no son reservas grandes son reservas pequeñas si usted compara por ejemplo Estados Unidos con los grandes países muy pequeños entonces Estados Unidos tiene una vida útil de las reservas que es limitada entonces Estados Unidos va a intentar de no utilizar su petróleo o de utilizar de una manera muy adecuada y hacer la sustitución por energía renovable esto es la tendencia y Rusia va a intentar de acelerar el proceso para que Estados Unidos tenga dificultad en la transición de la matriz de energía esto es una solamente para para que tengamos una idea de cuál es una posibilidad de futuro sobre el mercado de renovables naturalmente es muy interesante creo que Estados Unidos va a hacer una inversión masiva y esto lo puede presentar todo una otra una otra una otra conferencia cuando quiera sobre el mercado de renovables y el otro país que va a hacer que está haciendo inversiones masivas en renovables es China entonces esto es algo que está se pasando y la disputa va a crecer entre países que producen renovables países que producen petróleo y el caso de Arabia Saudita es muy interesante porque Arabia Saudita hoy tiene una matriz que está con 50% de renovables increíble un país que es el mayor productor de petróleo del mundo entonces es increíble pero está está convencida está cerca que va va a tener que cambiar el modelo estamos cambiando para sí propio para después cambiar la parte de la producción económica el otro punto importante es sobre entonces el mercado de renovables me parece que va a crecer porque van a producir mucho y van a tener escala de producción para el consumo mundial sobre la sustitución de energéticos a nivel de consumo me parece que ese es lo más claro posible el vehículo a combustible postre está condenado y a corto plazo entonces esto es algo que merece nuestra atención de un aspecto muy particular y les puedo presentar esto en la próxima una próxima oportunidad y sobre las estrategias y monitoreos nacionales y las empresas de electricidad a las cuales la mayoría de ustedes yo también pertenezo es muy importante a partir de lo que estoy les presentando una parte de superficie no es algo muy profundo pero se queda muy claro que es absolutamente importante que nosotros hagamos el monitoreo lo que está pasando la lectura de lo que no es visible y a partir para que esto alimente nuestras estrategias tanto empresariales cuantos nacionales y sobre el ambiente de negocios post-COVID-19 es que los mercados van a caer van a se quedar bajos por un tiempo relativamente largo no sabemos no sabemos cuánto no sabemos cuánto cuál es la evolución no tenemos mucha información sobre ese tipo de enfermedad es muy controversia la situación actual pero de toda manera si los mercados no se quedan bajos por ejemplo después yo he tenido una reunión con los cinco mayores productores de los cinco mayores productores de petróleo el lunes a la noche y ellos todos han prácticamente han reducido a menos del 20% las inversiones en la expansión de petróleo no van a ver estaba presente Shell total Equinor Bridge Petroleum todos Chevron todos los cinco mayores productores de petróleo del mundo no están prácticamente eliminados los planos de expansión entonces pero han mantenido los planos de expansión en renovar esto hasta un segundo momento donde van a hacer una nueva reflexión sobre lo que van a hacer pero entonces vamos a nos de parar con un ambiente de negocios muy difícil y una un aspecto importante es donde la concentración de expuestos está muy claro en la parte de ese ambiente es la reducción de costos y la automatización digitalización esto es va a ser un poco impresionante que va a tener un desarrollo una tensión todo especial para que se constituya la autonomía y una autonomía que coste más barato de lo que se ha conseguido hoy para que usted tenga una idea los estos cinco grandes productores de petróleo en la reunión que hemos tenido el lunes de esta semana me hicieron que ellos han conseguido producir petróleo a menos de 20 dólares del barrio y estaban a producir a más de 30 entonces las reducciones y esto lo han hecho en días en semanas para mantener el mercado si no están fuera entonces ha habido un esfuerzo evidente coincidente con el problema del control de la integridad de la seguridad del personal de las operaciones en condiciones jamás imaginadas pero en estas condiciones han conseguido reducir a veces más de 50% en el costo de los costes de producción entonces eso es muy importante porque es una está claro que es delante de una presión increíble jamás imaginada entonces pero de toda manera es posible es posible y esto es un desafío y todo esto que estamos de presentar son desafíos que debemos tener en cuenta en este momento y que van a continuar cada vez más intensos por la disputa por los mercados y la hegemonía política y de fuerzas del mundo muchas gracias muchas gracias eduardo nery quien estuvo tocando este tema con nosotros las disputas internacionales por el dominio de mercados la oferta de petróleos renovables y el sistema monetario vamos a dar vamos a dar paso a a la sesión de preguntas y respuestas para esta sesión quiero invitar a mi compañero Rafael Avendaño encargado de negocios y consulto negocios consultoría y asesoría de este comité regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe quien nos estará acompañando para moderar estas preguntas bienvenido Rafael buenos días buenos días Larisa buenos días don nery un placer acompañarlos y buenos días a todas las personas que nos están acompañando vamos a dar inicio con la sección de preguntas les solicito que las envíen por medio del chat hacia todos los participantes para que sea más fácil el manejo de la sección o bien si alguna persona desea hacer la pregunta de manera verbal pues nos los indica igual por medio del chat y nosotros le concedemos la palabra mientras llegan algunas preguntas les comento que este es el primer de dos webinars que vamos a tener sobre petróleo y renovables hoy empezamos con don nery la próxima semana el próximo jueves tendremos a don darío él nos estará colaborando de igual manera les comento que tenemos una serie de webinar de movilidad eléctrica la cual inició ayer van a ser cinco webinars y el próximo miércoles tendremos la segunda sesión yo creo que ya don nery comentó un poquito de esto pero me gustaría retomarlo y dice si bueno el auge y la rápida penetración que están teniendo las renovables en sistemas eléctricos se verán mermados luego la caída de los precios de petróleo en los estados unidos Rafael en verdad la penetración de las renovables en Estados Unidos está pasando de una manera impresionante en este momento solamente como un ejemplo hay inversiones en las nuevas plantas oficinas de producción de baterías nuevas baterías para atender a la parte de movilidad eléctrica que alcanzan valores inversiones privadas que alcanzan valores de orden de 10 billones de dólares en cinco años entonces esto es algo impresionante que va a representar un cambio total del perfil de consumo de la parte de movilidad eléctrica y con certeza este cambio va a ser para que para que se tenga una idea prácticamente lo que están lo que están a recomendar es que a partir de 2021 no se va a comprar más carros coches carros vehículos a combustible posse en Estados Unidos entonces es un es un cambio dramático en cortísimo plazo y que va y esto a nivel de la de la demanda desde el punto de vista del consumo están las plantas están hoy a cada momento se multiplicando por ejemplo voy a dar un otro ejemplo a Texas en Texas en Austin la distribuidora de Austin está vendiendo energía con energía renovable con almacenamiento por 3,1 dólares por un millón de megawatt hora que es algo prácticamente increíble prácticamente increíble no sé no hay cómo competir con esto con cualquier otra fuente de energía en el mundo está a la venda se puede comprar en el mercado actualmente entonces los pesos van a bajar muchísimo desde una curva exponencial entonces eso es lo que caracteriza las tecnologías de ruptura son las caídas que son 10 veces a cada dos años de baja de precios entonces esto es que efectivamente está se pasando y que me parece va a continuar no solamente en Estados Unidos sino en China o un efecto solamente para que usted tenga una idea China está ha decidido la semana pasada de hacer la instalación de 700 nuevos centros de desarrollo tecnológicos en el país 700 para cubrir las áreas que el COVID ha identificado que no están cubiertas entonces esto es una multiplicación de la generación de conocimiento de tecnología que va a ser implementada que no es para separar en disponibilidad es algo para cambiar lo que existe entonces esto está pasando en todos los países el caso por ejemplo el Banco Central de Europa ha hecho está esperando inversiones de más de 100 millones de dólares de euros esta es una cifra espectacular para hacer la recuperación económica en base a nuevas tecnologías y a un sistema que resulte en el atendimiento de las metas de COP21 entonces me parece que vamos a pasar por un incremento muy significativo sin cualquier discontinuidad del punto de vista de las renovables en los dos lados tanto del punto de vista de oferta cuanto del consumo claro no completamente de acuerdo y siguiendo esta línea nos llegó una pregunta al chat que dice qué va a pasar con la economía de Estados Unidos conforme el petróleo pierda protagonismo en la economía mundial esa es una pregunta difícil bien me parece el primer punto que me parece que es importante es saber quién va a ser el próximo presidente esto va esto representa una la distinción va a ser muy importante porque además de los problemas económicos nosotros sabemos que la situación social es muy muy compleja entonces hay que hacer la gestión de los dos aspectos de simultaneidad entonces la situación no es fácil para que usted tenga una idea el nivel de desempleo Estados Unidos ha subido de algo como 6% a algo 22% entonces eso en tres meses entonces es algo que va a exigir una gestión muy importante que tiene los dos aspectos un positivo que es que si hay un desempleo tan elevado y si el gobierno intenta hacer una intervención en la economía como va a ser porque al final de cuentas todos han definido un modelo de economía privada gestión por el mercado y cuando la situación cuando el COVID ha surgido todos estarán en la mano del gobierno los gobiernos son los responsables por mantener la salud de la población los sistemas sanitarios y esto ha costado una fábula de plata para los gobiernos entonces me parece que la intervención de los gobiernos va a ser un poco distinta de la situación anterior y con certeza mismo que el gobierno no hace inversiones directas pero de toda manera van a hacer direccionamientos en la economía en relación a lo que es la prioridad del Estado entonces de esto me parece que va a ser un punto importante y Estados Unidos como Europa tiene una capacidad de respuesta que es impresionante voy a dar un ejemplo muy muy para la persona que me ha hecho la pregunta voy a dar un ejemplo muy muy claro de la distinción de manera de proceder delante de una situación de crisis en nuestros países de Latinoamérica yo no tengo una información de que ninguno de ellos ha hecho emisiones de moneda ningún de ellos si usted tiene una información por favor me informe me transmita porque ningún de ellos han hecho emisiones de moneda Estados Unidos ha hecho emisiones de billones de dólares y Europa ha hecho más de cien billones de euros pero sin representar deuda este que es el truque es el punto importante voy a recordar para ustedes desde el punto de vista de la economía de la historia de la economía lo que ha sido el plan de reconstrucción de Europa después de la segunda guerra que se ha pasado ha se creado un plan de reconstrucción y los países estaban todos sin plata había gastado todo todo lo que tenían en el conflicto entonces como ha sido bien excelentemente bien sucedido el plan de reconstrucción de Europa los bancos centrales de cada uno de los países han hecho una emisión la emisión la emisión ha resultado en un monto de recursos no plata no moneda han hecho emisiones de títulos estos títulos han sido comprados por el gobierno y han sido utilizados para activar la economía entonces ha habido una deuda interna al gobierno emisión por el banco y la compra de los títulos por el gobierno que no van a pagar nunca va a utilizarlos para activar la economía esto es es algo y esto ha sido utilizado todo el plan Marshall que ha sido utilizado para la reconstrucción de Europa ha sido financiado por esto y más importante esto es para financiar la actividad económica del país que vale decir crear empleos y crear rentas distribución de rentas entonces esto es que es fundamental la innovación de las soluciones económicas que permiten que los países se desarrollen sin crear endeudamiento o apalancando la economía ya existe hoy decenas de fórmulas presentado solamente una que ha sido utilizada varias veces en el mundo con suceso el caso de Vietnam todos esos países donde la reconstrucción ha sido posible no resultaron en ninguna deuda que no resultara en una circulación del flujo económico que ha resultado en el crecimiento eso es que es importantísimo porque no se queda en la estagnación que nosotros estamos observando en la Ciudad de América Señor Nery usted comentaba en su ponencia sobre la transición energética le quiero hacer una pregunta puntual usted sabe que la transición energética mundial era potenciada por el concepto de bajar los costos de la energía en general por utilizar fuentes autóctonas e independientes de los precios de los comodites fijados por la economía mundial luego de lo sucedido semanas atrás con el precio del petróleo en los Estados Unidos ¿cómo usted vislumbra el panorama futuro para la transición energética? Sí muy buena pregunta lo que imagino es que el señal económico que los precios de la baja de los precios del petróleo nos ha ofrecido va a representar un esfuerzo gigante de la industria para bajar los costos de las renovables tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda entonces los costos que les ha presentado de la última subasta de Brasil con certeza en la próxima subasta van a ser más bajos entonces ese esfuerzo de la parte de la ingeniería de la parte de los productores de todo el conjunto de la economía en el sentido de bajar costos y con certeza bajar precios y competir y tornar los nuevos los nuevos sistemas competitivos con los nuevos precios de los combustibles posibles esto es la expectativa que a mí me parece que va a prevalecer no porque las cosas son bonitas o porque se va a buscar atender a la COP21 o contener las emisiones pero para la sobrevivencia de las economías de los países desarrollados que han hecho inversiones billonarias trillonarias en los desarrollos tecnológicos y que tiene que justificar esa la aplicación y la utilización de estos desarrollos tecnológicos en todo el mundo para obtener una escala de retorno que remunere las inversiones que han sido hechas y que van a continuar siendo hechas porque son las opciones que detienen del desarrollo económico sostenible en este momento petróleo no es más una solución para el planeta y moviéndonos un poquito hacia el sector eléctrico en casi todos los países las empresas generadoras con máquinas de combustibles derivados del petróleo estaban quedando fuera del mercado y de las nuevas contrataciones debido a sus altos costos de producción cambia el panorama de corte y mediano plazo para estos generadores debido al que pueden garantizar un consumo constante para sus proveedores esto que usted ha mencionado es una de las condiciones claves que ha mencionado a nivel micro de una empresa porque la situación es básicamente esta nosotros tenemos un parque generador donde comparecen fuentes de generación que son a combustibles fósiles y fuentes de generación que no son a combustibles fósiles en un dado momento nosotros vamos a tener que interrumpir la generación a combustibles fósiles ¿cuál es la condición que nosotros vamos a hacer esto de tal manera que no vamos a provocar una bancarrota de los inversores o de los operadores que están para contribuir ¿cómo vamos a hacer el manejo de la transición de un sistema que tiene una participación térmica importante a combustibles fósiles para una nueva mezcla una nueva composición energética de una matriz limpia entonces esto es el grande desafío que a nosotros cabe tomar decisiones no puede ser algo abrupto porque si lo tomamos de una manera muy de repente alguien va a ser perjudicado vamos a tener un desequilibrio no es conveniente esto la estabilidad de reglas es fundamental respecto de los contratos es fundamental me parece que afortunadamente muchas de estas instalaciones ya detienen un tiempo de utilización largo o suficientemente importante que los procesos de depreciación de amortización han sido hechos por lo tanto no van los inversores no van a tener un problema tan grande pero hay otras instalaciones que son más recientes que quizá el problema va a se manifestar de una forma más intensa entonces esta es una de las cuestiones sobre las cuales nosotros debemos nos detener para buscar soluciones de compromiso y las transiciones puedan ser hechas en beneficio del sistema que buscamos sin que nosotros provoquemos la pérdida o pérdidas en los los inversores y los operadores y todos aquellos que están a contribuir hoy con una solución que no es más viable desde el punto de vista de su adecuación ambiental entonces lo sucedido con el precio del petróleo afecta directamente el mercado del gas natural mercado del gas natural con certeza usted puede mirar los precios del gas natural están a bajar porque hay que competir a corto plazo entonces y la situación que todos están a buscar soluciones para el cortísimo plazo porque hay que mantener y equilibrar y sostenir las empresas en la situación que se encuentra con un mercado que está muy bajo y que no sabemos cuándo va a se recuperar entonces la competencia se mantiene está muy acerrada los precios del gas natural han bajado muchísimo y esto es lo que ha mencionado en la reunión que ha tenido y que ha sido una agradable sorpresa para mí que los presidentes de las empresas de grandes empresas de petróleo hemos tenido la reunión el lunes han revelado que han conseguido bajar sus precios sus costes de producción hasta 50% que es un resultado muy 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 importante esto en un ambiente de coronavirus que es una una situación muy desfavorable y mismo en esta condición han conseguido la reducción de precios y mantener competitivos en el mercado un punto importante la dice que es complementar es que toda esta situación va a representar un incentivo muy importante a la parte de investigación y desarrollo porque hay que buscar nuevas tecnologías nuevas soluciones nuevos procesos todo lo que pueda contribuir para bajar los costes y simplificar automatizar las operaciones eso es muy importante y siguiendo esta esta consulta que le hace Larisa se consideran las máquinas generadoras a partir de combustibles derivados del petróleo para seguridad energética al igual que se consideran las máquinas de gas natural no creo creo que el proceso de gas natural no solamente es más efectivo desde el punto de vista de la efectividad energética como también el resultado de la parte de emisiones es mucho más bajo que la parte de los combustibles derivados de petróleo de las variantes de petróleo entonces me parece que hay una tendencia que esa sería una idea interesante que usted es oportuna de mencionar que nosotros vamos a salir de combustible de petróleo derivados de petróleo directos para gas natural o para el shale gas que es la luchita o para otros tipos de gas que tienen una condición de emisiones más baja y que admiten la introducción de filtros que reducen o bajan mucho las emisiones del efecto invernadero y enseguida pasar a una matriz totalmente limpia entonces vamos a programar etapas de conversión de la matriz saliendo de los combustibles que contaminan más que costan más que tienen productividad más baja para otros que tienen intermedia y más alta y así hasta que lleguemos a una matriz completamente limpia administrando los tiempos de tal manera que los inversores los operadores tengan una condición de ajustar al cronograma de cambio claro claro completamente de acuerdo y siguiendo o viéndolo en esta temática en el que uno busca una matriz más limpia tienen ventajas de mercado el generador que instala máquinas dual fío o combustible esa es una posibilidad por lo menos para hacer si hay una programación esta es una posibilidad porque esto representa la posibilidad de cambiar de una una situación más adversa para una situación menos adversa y al final llegar a una situación deseada entonces pero hay que justificar cuánto tiempo se justificaría la utilización de la conversión para el dual fío Muchísimas gracias por la pregunta don Eri no tengo más preguntas en el chat no sé si habrá alguien que quisiera participar por medio del micrófono quisiera hacer alguna última pregunta de lo contrario estaría dando por finalizada esta sección no sin antes agradecerle a don Eduardo por su tiempo la exposición fue muy buena y muy oportuna en estos tiempos de tanta incertidumbre muchísimas gracias cordialmente invitado siempre en el secasier con las puertas abiertas muchas gracias le agradezco por la oportunidad secasier y a todos los que nos tuvieron con nosotros nos estudiaron estoy disponible y les informo que ha enviado esta presentación para secasier y si alguien quiere disponerla o estudiar los asuntos con más tiempo con más detalles lo pueda solicitar a la secretaría de castilla y a cualquier momento tiene también la dirección de dirección si van a tener cualquier duda no 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 existen consultar que estoy disponible para responder a cualquier indicación así es muchísimas gracias Rafael Eduardo por este tiempo igualmente agradecer a todos los participantes que estuvieron interesados en el tema y que están conectados hasta este momento con nosotros muchísimas gracias a todos recuerden que esto es una serie de dos webinars relacionados al tema y que a través de nuestras redes se pueden inscribir en esta otra conferencia que tenemos el jueves de la semana que viene igualmente al final de este webinar se quedarán en pantalla los datos de las diferentes conferencias que vamos a tener a lo largo de este mes donde tenemos varias series tanto de movilidad eléctrica como del petróleo y renovables y comenzamos una adicional a mitad de este mes de junio entonces ahí pendiente a lo que estamos publicando y nuevamente desearles y pedirles a todos que se sigan cuidando y que sigan cuidando a los suyos y que será hasta una próxima oportunidad donde estaremos conectados todos a través de esta plataforma virtual desearles a todos un feliz resto del día y será hasta una próxima ocasión muchísimas gracias en nombre del comité regional de la CIER para centroamérica y el caribe secasier que estén bien saludos a todos y y y y y y y y Gracias por ver el video.